Mi nombre es Johanna Valera Mi nombre es José Cáceres Espinosa Desde siempre me ha llamado la atención saber cómo es que se forma una prenda No sabía que tenía ciertos procesos de filatura, tejido, confecciones y acabados Entonces yo quería saber por qué, cómo es que sabían prendas que tenían ciertos estampados o algunos bordados Cómo es que se hacían Entonces por eso yo sí cogí la carrera de Ingeniería Texina En una etapa de mi vida me tocó conocer lo que significa Dios Y hasta ahora lo sigo conociendo Y me he dado cuenta que siempre estará en nuestras vidas Siempre el Dios creador de todas las cosas estará con nosotros Entonces por eso es que se eligió el nombre Dios con nosotros Cuando yo entré a la universidad estaba muy nerviosa y ansiosa al mismo tiempo porque no sabía qué esperar Quería saber cómo iban a ser las clases, qué clases presentativas a conocer aquí, cómo iban a ser los exámenes, la exposición Bueno estaba muy nerviosa y actualmente salgo de la universidad más segura de mí misma Con todos los conocimientos que tengo ahora estoy lista para salir al mundo y trabajar Y pedir a ti más experiencia Yo lo dedico a mi familia, son las personas que siempre han estado atrás de mí Aunque les haya hecho renegar demasiado, sobre todo a mi papá, a mi hermana, a mi mamá Que no se encuentra conmigo ahora, pero ella luchó mucho para que yo pueda ingresar a la universidad San Marcos Ese logro le dedico a mis padres A mis padres y a mi familia que me han apoyado a lo largo de todos esos 5 años Y a lo largo de toda mi vida en general Y también a mis compañeros de la base Que todos nos hemos apoyado bastante para lograr juntos ese objetivo, que es terminar la universidad Y también a mis amigos de la promoción que nos hemos conocido Algunos más de 5 años, otros 5 años Pero les agradezco por todo lo que he aprendido con cada uno de ellos Y espero en este momento, señores padres de familia, compañeros, autoridades de la universidad Disfruten este hermoso momento Que solamente es una vez en la vida que vamos a poder disfrutar Muchas gracias 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 Gracias